Érase una vez, en la década de los 90, una joven actriz que llegó al set de la exitosa serie de televisión Party of Five para solo un arco de 9 episodios, pero a los productores les encantó tanto esta talentosa joven estrella que la convirtieron en una regular de la serie. Y como dije, simplemente le daban mucho love, lo cual es perfecto porque su nombre es Jennifer Love Hewitt. Y si no sabes inglés no entendiste mi juego de palabras. Y sí, love es su segundo nombre real. Ella tiene la voz de una sensación pop y la presencia en pantalla de una estrella de cine. A finales de los 90, Jennifer Love Hewitt era la actriz más popular de la televisión, aclamada como una de las mujeres más hermosas de todos los tiempos. Su voz siempre sonaba en la radio y su rostro siempre parecía en esas revistas. Esta estrella parecía ascender a la fama de la nada. Probablemente debido a su encanto cotidiano, pero a la vez su actitud sofisticada. Pero con el tiempo, esta artista que ocupó los primeros lugares en el Billboard Top 200 y que fue nominada al Globo de Oro, parece haber disminuido un poco su ritmo. Así que es hora de descubrir qué diantre sucedió con Jennifer Love Hewitt. Pero para entender realmente qué diantre sucedió con Jennifer Love Hewitt, debemos comenzar desde el principio, y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, en 1979, Waco, Texas. Hewitt pareció estar siempre destinada al estrellato, ya que le encantaba actuar frente al público, lo que la llevó a mudarse a Los Ángeles después de ganar un concurso de talentos local. No pasó mucho tiempo antes de que esta preciosa preadolescente fuera vista en comerciales nacionales, mientras también perseguía su verdadera pasión, el canto. Ella aparecería como vocalista de respaldo en la canción Toy Soldiers, que ganaría notoriedad cuando Eminem las amplió para su tema Like Toy Soldiers. Su primera gran exposición frente a cámaras llegó cuando consiguió un papel en la serie del Disney Channel Kids Incorporated, donde ella y el resto del elenco ganaron un premio a joven artista. La popularidad de este show, Kids Inc., la ayudaría a conseguir su primer contrato discográfico cuando lanzó su álbum debut Love Songs en 1992. Fue por esa época que obtuvo su primer papel en un largometraje, Munchy, que los críticos calificaron como una barata copia de Gremlins. La película fue dirigida por Jim Wynorski, quien encontró a Jennifer Love Hewitt tan talentosa que de inmediato escribió un film específicamente para que ella lo protagonizara. Así es como Jennifer Love Hewitt, o simplemente Love Hewitt, como aún era acreditada, consiguió su primer papel protagónico en Little Miss Millions en el 93. Después de combinar su amor por el canto y la actuación en la película La hermana memorable 2 de vuelta al convento, Hewitt tendría que enfrentar lo que muchas celebridades en Hollywood tienen que atravesar. ¡Series de televisión fracasadas! Ya sea Shaky Ground, The Birds of Paradise, McKenna o el piloto no emitido Running Wild junto a Pierce Brosnan, Hewitt tuvo su buena cuota de fracasos en la pequeña pantalla. Afortunadamente en Fox había una serie que tuvo buena audiencia en su primera temporada y estaba buscando un interés amoroso para introducir al personaje principal en su segunda temporada. Y este interés amoroso tenía que ser alguien de quien el personaje principal se enamorara, es decir, alguien de quien la audiencia también pudiera enamorarse. Y es exactamente por eso que Jennifer Love Hewitt se unió al elenco del exitoso drama Party of Five en su segunda temporada interpretando a la novia intermitente de Scott Wolf. En sus cinco temporadas sería nominada a varios premios incluyendo actriz de televisión favorita en los Kids' Choice Awards, actriz de televisión favorita en los Teen Choice Awards y un Young Star Award por mejor actuación de una joven actriz en una serie de drama de televisión. Hewitt terminaría su participación en este éxito en el tercer episodio de la última temporada, lo que daría origen a una serie derivada en 1999, Time of Your Life. Desafortunadamente esa serie sería cancelada rápidamente con los últimos siete episodios sin ver la luz hasta el 2021 cuando Get TV emitió toda la serie por alguna razón. El éxito de Jennifer en la televisión le valdría un contrato con Atlantic Records, donde lanzaría Let's Go Bang en 1995 y Jennifer Love Hewitt en 1996. Ese era su título, Jennifer Love Hewitt. Desafortunadamente Atlantic Records atravesaba ciertos problemas internos en ese momento y sus álbumes quedaron atrapados en el fuego cruzado, sin recibir la promoción que merecían y rápidamente se desvanecieron. En la gran pantalla Jennifer Love Hewitt aparecería en House Arrest en el 96, que no tuvo mucho éxito comercial ni de crítica, parecía que solo intentaban surfear la ola de Home Alone a mi pobre angelito. Seguida por la más orientada al público adolescente, Trojan War, junto a Will Frittle. Y sí, esta película se llama Trojan War, pero no tiene nada que ver con Aquiles o ya saben, un gran caballo de madera en Troya. No, se trata sobre un tipo buscando un condón. Trojan War. Esta película tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares y recaudó 309 dólares en taquilla. No 309 millones, ni siquiera 309 mil dólares. Recaudó 309 dólares. Pero no todo estaba perdido. Hewitt y Frittle pronto comenzarían a salir en la vida real, lo que llevaría a que ella hiciera una aparición especial en el show de él, Boy Meets World, que tuvo un hilarante episodio de Halloween que hizo una excelente parodia de Cé lo que hicieron el verano pasado. Hablando de Cé lo que hicieron el verano pasado, Cé lo que hicieron el verano pasado. Esa sería la próxima película de Jennifer Love Hewitt. Sí, así es. Sería la siguiente salida cinematográfica de Jennifer Love Hewitt la que la convertiría en una verdadera estrella de cine. Cé lo que hicieron el verano pasado, en 1997. El guión había estado dando vueltas sin que nadie se interesara, hasta el éxito de Scream, que hizo que el estudio acelerara la producción de esta. Y sí, por supuesto, Cé lo que hicieron el verano pasado no existiría si no fuera por Scream, pero también es su propia cosa, ¿me entiendes? Originalmente se consideró a Hewitt para el papel de Helen, que finalmente le fue otorgado a Sarah Michelle Gellar, con el director Jim Gillespie, a quien Hewitt ha dicho en varias ocasiones que fue su director favorito, diciendo que cambió los papeles porque se suponía que el personaje de Helen debía ser alguien que tuviera más calidez, pero también pudiera parecer una perra. Mientras que el personaje de Julie debía ser hermosa y simpática, lo que describe perfectamente a Jennifer Love Hewitt de pies a cabeza. La película Cé lo que hicieron el verano pasado se estrenó en el primer lugar y se mantuvo en la cima durante tres semanas consecutivas, algo bastante inusual para una película de terror, terminaría recaudando 125,3 millones de dólares con un presupuesto de 17. Mientras que Hewitt sería nominada a mejor actriz principal en una película de los Young Artist Awards, así como actriz de terror favorita en los Blockbuster Entertainment Awards, que no ganó. Pero sí obtuvo el premio a mejor nueva actriz en esos mismos premios, así que bueno, eso dice algo. Pero si Party of Five no era exactamente lo tuyo o no tenías cable, y las películas de terror te dan pesadillas, probablemente la película ya no puedo esperar fue tu introducción a Jennifer Love Hewitt, ¿no? Esta comedia para adolescentes tenía un poco de picante y originalmente recibió una calificación R debido al excesivo consumo de alcohol y drogas por parte de los jóvenes y un montón de cosas inapropiadas para jovenzuelos como tú. A pesar de ser una película que ahora es recordada con cariño por los niños de los 90 como un perfecto y políticamente incorrecto lanzamiento, solo recaudó 25 millones de dólares en taquilla, con críticos como Roger Ebert diciendo que era una aburrida y estúpida película. Eh, tiene un punto, aunque no creo que Roger fuera al público objetivo. Tres años después, su coestrella de Party of Five, Lacey Chabert, la parodiaría en la película no es otra tonta comedia adolescente, pero el perdurable legado de Ya no puedo esperar no se había perdido para Jennifer, quien dijo en 2019 que estaba desarrollando una secuela con planes de dirigirla que seguiría a todos esos personajes locos y alocados en una reunión de exalumnos. Ya saben exactamente lo que hizo American Pie. Y saben, no puedo esperar a escuchar qué hicieron ustedes el verano pasado. Después de aparecer en una pequeña película llamada Telling You y el muy visto video musical de Smash Mouth, Can't Get Enough of You Baby, Jennifer Love Hewitt retomaría su papel más importante hasta la fecha en Aún Sé lo que hicieron el verano pasado. Jennifer se sumó agradeciendo que el director original Jim Gillespie también regresara, pero afortunadamente él no era fan del guión y no volvió por diferencias creativas. Y sí, es una secuela bastante decente y aterradora. Jennifer Love Hewitt ganaría el Blockbuster Entertainment Award de actriz de terror favorita, además de interpretar el tema principal de la película How Do I Deal. Después del estreno de ese film, Jennifer Love Hewitt colgaría sus zapatos de chica de terror diciendo que no quería quedar encasillada como la reina del grito, aunque es condenadamente buena en eso y no podemos decir que no. Después de aparecer en una película llamada The Suburbans, que solo recaudó 11 mil dólares, y poner la voz de Medusa en la serie animada de Hércules, Jennifer Love Hewitt produciría y protagonizaría el film para TV de ABC, The Audrey Hepburn Story. Entertainment Weekly dijo que Hewitt tenía agallas para asumir un papel así y que fue excelente transmitiendo la modestia de Hepburn. La mayoría de esos críticos dijeron que estaban muy sorprendidos de lo bien que lo hizo Jennifer Love Hewitt en ese papel, lo cual no creo que fuera precisamente un cumplido. Es como decir, vaya, no sabía que eras una buena actriz. De vuelta en la gran pantalla, Jennifer Love Hewitt aparecería junto a leyendas del cine Gene Hackman y Sigourney Weaver en la película Las Estafadoras, de 2001, que se estrenó en primer lugar con 12 millones de dólares antes de recaudar un total de 57,7 millones, de un presupuesto de 35. Es una divertida y pequeña comedia romántica y puedes ver a Jennifer Love Hewitt haciendo gala de su talento junto a algunos de los mejores actores de todos los tiempos, Gene y Sigourney. En 2021, Jennifer Love Hewitt hablaría sobre todo el trabajo que puso en su actuación para esta película y estaba muy emocionada de hablar sobre todo el oficio y el proceso artístico, pero se decepcionó cuando todo lo que los medios querían hacer era hablar sobre su cuerpo. Dijo que en ese momento se lo tomó a la ligera, pero que ojalá no hubiera respondido esas tontas preguntas. Después de aparecer en el candente video musical de ¡Si pudieras ser tu héroe! Jennifer Love Hewitt prestaría su talento vocal a proyectos como El Jorobado de Notre Dame 2, Las Aventuras de Tom y Tom y Tombelina, Family Guy y Groove Squad. Antes de protagonizar junto a Jackie Chan en El Toxido en 2002, los críticos calificaron esta comedia de Kung Fu como una pérdida de tiempo, un desperdicio de talento y que desaprovechaba la inherente dulzura de Jennifer Love Hewitt. Sí, ese smoking tenía mucho potencial y si hubiera sido buena y un éxito habría impulsado su carrera al siguiente nivel. En ese mismo año, 2002, Jennifer Love Hewitt lanzaría su siguiente álbum, Bare Naked, que de hecho se convertiría en su álbum más exitoso, alcanzando el puesto 37 en el Billboard Top 200. Sin embargo, hasta ahora ese es el último álbum que ha lanzado y no aprecia desnuda. Y lamentablemente en ese mismo año, 2002, sería en el que Jennifer Love Hewitt probaría las desventajas de la fama y sus peligros cuando una mujer fue arrestada por acosarla y hacer amenazas de muerte contra ella. Esta mujer pasaría 90 días en una institución psiquiátrica y luego fue puesta en libertad con órdenes de mantenerse alejada de Hewitt. ¡Oh! Era como si fuera una verdadera película de terror y ella fuera la protagonista. 2004 sería un año muy ocupado para Jennifer, ya que aparecería como Nancy Sinatra en el show American Dreams y en la versión musical de NBC de Un Cuento de Navidad. Por supuesto, todo eso pálidecería en comparación con el éxito de la película que hasta el día de hoy sigue siendo su mayor hit financiero. Garfield, la película, que recaudó 203,2 millones de dólares a pesar de no ser una película de los hermanos Cohen. Allí interpretó a la veterinaria Interés Amoroso de John y repetiría su papel como la doctora Liz Wilson dos años después en Garfield 2, que recaudó 143 millones de dólares en taquilla, con los críticos diciendo que era mucho mejor que la primera película de Garfield. Claro, ¿por qué no? Después de aparecer en la película de The Truth About Love en 2005, que tuvo un raro 0% en Rotten Tomatoes, Hewitt continuaría triunfando en la pequeña pantalla al aparecer en el filme para TV Confessions of a Sociopathic Social Climber, antes de lanzarse a la exitosa serie de CBS Ghost Whisperer, que duraría cinco temporadas antes de ser cancelada sin ceremonias debido a los crecientes costos de producción. El show Ghost Whisperer fue cancelado porque era demasiado grande para la televisión en ese momento. Hewitt dice que estaba muy decepcionada de que el show tuviera asuntos pendientes como un fantasma, y ahora eso la persigue cada noche como un fantasma. En 2018, Jennifer Love Hewitt dijo que le encantaría revivir el show porque el personaje significó mucho para ella. Ganaría dos premios Saturn por esta actuación, y su interpretación fue tan buena en Ghost Whisperer que debido a esto le ofrecieron el papel principal en el aro, pero lo rechazó. Después de aparecer en Shortcut to Happiness, dirigida por Alec Baldwin, donde interpretó al diablo y tuvo un gran cameo como una cita en los Oscar en Tropic Thunder, también pondría la voz de la princesa Kyla en la actual poseedora del récord de la película de animación por computadora con la menor recaudación de todos los tiempos. ¿Delgo? Bueno, en 2008 luego haría un magnífico regreso a la TV con una aparición en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, seguida por el filme The Lifetime The Client List, donde dejaría de lado su imagen de chica buena y dulce del vecindario para interpretar a una madre que se prostituye para mantener a su familia. Los críticos dieron buenas reseñas a la actuación de Hewitt en The Client List, diciendo que le dio sinceridad y encanto a ese papel. Los Globos de Oro estarían de acuerdo y la nominarían a mejor actriz en una miniserie. Allí se daría origen a una serie de televisión que duró dos temporadas en Lifetime, pero más importante aún es la serie donde conocería a su esposo, o sea al de ella. Tienen tres hijos juntos y han estado casados por más de 10 años, lo que es casi una eternidad en Hollywood. Si cantante y actriz no fuera suficiente, Jennifer Love Hewitt añadiría autora. Autora best-seller a su currículum. Cuando publicó la serie de cómics Jennifer Love Hewitt's Music Box, seguida del libro de autoayuda a superventas en el New York Times, El día que disparé a Cupido, que ganó mucha notoriedad después de una aparición en un talk show donde habló sobre un capítulo que incluía algo llamado el jazzling, que se convirtió en la palabra más buscada en Google ese día. Pero no lo vayan a googlear, sigan viendo este video. En la última década parece que la producción de Jennifer Love Hewitt se ha ralentizado. Desde 2011 solo ha aparecido en cuatro películas una llamada café, que fue directamente al video, una llamada utopia, que se basó en la longeva obra de Broadway, y una película que salió directamente en video llamada Pops Alone, donde puso la voz a Gidget. Y por último apareció como ella misma en un documental de 2022 sobre Betty White, llamado Betty White, A Celebration. Y por supuesto, la razón por la que Jennifer Love Hewitt apareció en ese documental fue porque ella y Betty White se habían vuelto muy cercanas después de coprotagonizar el film para Hallmark, The Lost Valentine, en 2011, reuniéndose unos años más tarde cuando Hewitt fue invitada especial en el exitoso show de White, Hot in Cleveland. En el año 2014, Love Hewitt tendría un gran resurgimiento en la pequeña pantalla cuando se unió al elenco de la décima temporada del exitoso show de CBS, Criminal Minds. Después de que terminó su temporada, pues dejó el programa debido a su embarazo, lo que le permitió tomarse un descanso de Hollywood y enfocarse en crear a su familia. Y eso nos lleva hasta ahora. El presente, donde Jennifer Love Hewitt ha sido una regular en el exitoso show de Fox, 9-1-1. Ha estado en él desde la segunda temporada, interpretando a una operadora del 911 y es fantástica en ese papel, y ha sido un constante éxito de audiencia para la cadena, promediando más de 8 millones de espectadores cada temporada. Y parece que finalmente está lista para abrazar su lado de reina del grito de nuevo, ya que recientemente anunció que está lista para regresar al mundo de Cé lo que hicieron el verano pasado, reuniéndose con Freddie Prinze Jr. Oigan, ¿y cómo van a llamar a esta película? ¿Ustedes saben? ¿Será todavía Cé lo que hicieron el verano pasado? Debería llamarse como Nunca olvidaré lo que hicieron el verano pasado, ¿no? Aunque, bueno, en realidad no fue el verano pasado, fue hace mucho tiempo, así que supongo que el título debería ser como Todavía sé lo que hicieron en aquel verano de los 90. ¡Ja! ¡Genial! Pero bueno, igual que ese asesino con Garfio, nunca olvidaremos lo que hizo ese verano, y nunca olvidaremos sus increíbles actuaciones, y nunca olvidaremos la forma en que nos hace sentir. ¿Y ¿saben qué nos hace sentir? Ah, lo adivinaron. Amor, Love, nuestra chica honrando su nombre. Jennifer Love Hewitt es considerada frecuentemente como una de las actrices más hermosas de todos los tiempos, y eso a veces puede ser demasiado, especialmente en esta era de las redes sociales, cuando si no luces exactamente como lo hacías hace 20 años, el internet se apresura a señalarlo, lo cual probablemente explica por qué no publicó nada en Twitter ahora X desde 2017. Muchas veces, los actores y actrices tienden a aceptar papeles en series de televisión porque ofrecen estabilidad, y cuando tienes una familia como la de ella, con un esposo y tres hermosos hijos, el ajetreo y el trajín de filmar por todos lados, y apenas ver a tu familia puede ser demasiado. Así que Jennifer Love Hewitt ha encontrado el equilibrio perfecto, protagonizando una exitosa serie de televisión que le permite continuar su pasión por la actuación mientras está presente para su familia. Por eso, y por mucho más, a nadie debería importarle una sola caca qué demonios le pasó a Jennifer Love Hewitt, porque ella está muy bien. ¿Y tú qué piensas de Jennifer Love Hewitt? ¿Te resulta una excelente actriz? ¿Fue tu amor platónico cuando eras un jovenzuelo? ¡Anótalo en los comentarios! Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido como este, o incluso mejor, y activa la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que somos una compañía independiente, por eso apreciamos mucho tu apoyo. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!